Tengo una lista de pelis para ver, pero no tengo tiempo. Ah, pues búscate la vida y consíguelo, porque hay muchas pelis de esa gente que realmente valen la pena. Ya, pero ¿a qué gente te refieres? Ay, amigo, para saberlo tendrás que esperar a la... viñeta. ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! ¿Quién soy? Sam. ¿Dónde estás? Canal Total. ¿Y qué quiero yo? Ya sabes, tu sonrisa, claro. Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Hoy es día de pelis, así que palomitas de mano que la cosa empieza ya. El cine independiente ha sido un trampolín para algunos de los cineastas y actores más conocidos en la actualidad. Desde el mismísimo Quentin Tarantino, pasando por Wes Anderson, Brie Larson, Ellen Page, Michael Fassbender y entre otros. Caracterizado por un financiamiento y producción fuera de los grandes estudios de Hollywood, el cine independiente permite un mayor control creativo sobre sus proyectos. Y hoy, concretamente, hablaremos de un estudio que ya puede considerarse el portavoz del cine independiente moderno. Porque hoy hablamos de... A24 o el cine independiente. Si el vídeo de hoy lo hubiese llamado solo cine independiente, no cambiaría mucha cosa, la verdad. A24 es una de las productoras de cine independiente más influyentes de la actualidad. La compañía se ha destacado por apoyar y producir películas de calidad artística y narrativa, muchas de las cuales han recibido aclamación de la crítica y del público. La compañía se ha destacado por apoyar y producir películas de calidad artística y narrativa, muchas de las cuales han recibido aclamación de la crítica y del público. Ha ganado numerosos premios en importantes festivales de cine como Cannes, Sundance, Toronto. Entre sus películas más exitosas se encuentran Moonlight, Lady Bird, Hereditary, Midsommar, La Habitación y, como no, la recién ganadora del Calvito Dorado, todo a la vez en todas partes. Las películas de A24 abordan una amplia variedad de temas de géneros, desde dramas intimistas hasta películas de terror y ciencia ficción. Sin embargo, muchas de esas películas comparten temas recurrentes como la identidad, la soledad, familia, adolescencia, pérdida y la lucha contra las fuerzas opresivas. A24 ha demostrado ser una productora innovadora en la industria cinematográfica, también por su estrategia de comunicación, utilizando métodos poco convencionales de marketing y distribución. Como ejemplo, el estreno de Moonlight en salas independientes, en lugar de en grandes cadenas, lo que permitió a la película alcanzar un público más amplio. También ha utilizado plataformas de streaming como Amazon Prime para distribuir algunas de sus películas. A24 ha establecido una fuerte presencia en las redes sociales, lo que le ha permitido conectar con su audiencia y generar entusiasmo por sus películas. La compañía se ha destacado por su visión única y su compromiso con el cine independiente, demostrando ser una fuerza influyente en la industria del cine. La mayoría de las películas de A24 son muy interesantes, intensas y sin dejarte indiferente. Retrata temas poco hablados en la industria del cine tradicional, al menos de manera generalista. En resumen, A24 es una productora de cine independiente que ha logrado un gran éxito en la industria cinematográfica, dando marca insuelta a los creativos, directores y toda esa gente que necesita muchas sustancias psicotrópicas para crear maravillas y dejarnos con la boca abierta con sus producciones. Por cierto, A24 no me ha pagado un duro, ¿eh? Que conste. Oye, A24, paga nois. Pues vamos que nos vamos a la... Recomendación del Día. Pues hoy tenéis regalo porque no es una recomendación, sino tres. ¿Eh? Dos. Uno más dos, sí. Apunta. La primera, Swiss Army Man. Swiss Army Man o Un cadáver para sobrevivir, es una película surrealista y cómica que cuenta la historia de un hombre varado en una isla desierta que encuentra un cadáver que le ayuda a sobrevivir y encontrar su camino de regreso a casa. La trama sigue a Hank, Paul Dano, que encuentra un cadáver llamado Manny, también conocido como Harry Potter, eh, quiere decir, Daniel Radcliffe, y juntos comienza una aventura surrealista. La película es conocida por su originalidad y enfoque atrevido y conmovedor sobre temas como la soledad y la conexión humana. Ambos tienen actuaciones memorables y Swiss Army Man te podrá encantar o parar de verla a los 15 minutos. En serio, hay escenas que, madre mía. La segunda, Todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes es una película de acciones ciencia ficción donde la trama sigue a una anciana chino-estadounidense llamada Lu, interpretada por Michelle Wu, quien descubre que tiene la habilidad de viajar a través de múltiples dimensiones. Bueno, más o menos como el Dr. Extraño. Para salvar el mundo, ella debe unirse a su hija y a un grupo de héroes de diferentes dimensiones para detener a una fuerza malvada que amenaza la existencia de todos. Conocida por su acción vertiginosa, su exploración creativa de la multiversalidad y su destacado reparto diverso, Everything Everywhere, All at Once o Todo a la vez en todas partes, fue muy bien recibida en el Festival de Cine de Sundance del año pasado y ha generado euforia en los fans de la ciencia ficción y la acción. Ah, y ha ganado solo unos 7 premios del calvito desnudo ese. No, ese no. Y la última va, la tercera, Midsommar Midsommar es una película de terror psicológico dirigida por Ari Aster. La trama sigue a una joven mujer interpretada por Florence Pug Florence Pug Florence Pug no Pug quien viaja con su novio y un grupo de amigos a un festival del solsticio de verano en Suecia. Pero pronto descubren que el festival es más oscuro de lo que parece y se ven envueltos en rituales aterradores y peligrosos. La película es conocida por su atmósfera inquietante, su dirección visual impresionante y la actuación destacada de Pug 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 Midsommar fue muy bien recibida por la crítica y ha ganado una base de admiradores por su enfoque original y espeluznante en el género del terror. Su eslogan lo dice todo Terror en plena luz del día ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta va ¿Has visto alguna de estas pelis? ¿Tienes ganas de verlas? ¿Te han parecido buenas? ¿Malas? ¿Normalitas? Dejen en sus comentarios. Bueno, no es niñas pues muchísimas gracias nos vemos en la próxima y hasta entonces cuidaros mucho no olvidéis dejar vuestro súper importante like y principalmente suscribiros al canal. Besos Muy bien a 24 pues ya podés darme el dinerito. ¡Gracias!